Música Lo había tenido durante como 12 años 12 años 12 años Porque yo anduve excavando, buscando tesoros Y en las ex haciendas Y cuando excavaba Y a medianoche huía espíritus Que hacían ruido y hablaban Y en una ocasión con la persona que andaba se fue Y yo sentí más fuerte Como que eran 5 o 6 que se hablaban Cuchichándose y jalaron cuero Yo sentí un frío que cayó sobre mi Helado Y desde entonces yo me sentí tan mal Entonces con esa persona Fui y le dije yo necesito tomarme un trago Porque me siento que me estoy congelando Entonces llevó Sirvió un trago, era a medianoche Y yo lo sentí como agua Pasó eso, el señor me curó de ello El miércoles, el primer día 8 de noviembre ¿Sí? Y ayer cuando el hermano agarró la botella De agua Y dijo Viene sanidad Yo en 2002 Tuve un accidente en la camioneta Me caí Caí sentado Y no pude levantarme Aquí están los análisis De donde yo estaba herniado De 3 lumbares Lumbar 3, 4 y 5 3, 4 y 5 Aquí vienen las radiografías A donde él me dijo Que era peligroso que yo quedara paralítico En una silla de rueda Porque él tiene este mismo caso Al doctor de traumatología Y ortopedia Y el señor me sanó varón ¡Aleluya! Gracias a Dios Estoy sano ¡Sano! 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 ¡Sano para la gloria de Dios! A mí me explica No necesito el bastón para nada Aquí necesito para caminar con él Es a Jehová Desde hoy Que la ballena Te lanza de su vientre Para pregonar Que Jehová Es el Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya!